El dramático mensaje de Agustín a Marcos que hizo temblar todos en Gran Hermano, ya no podés ayudarme Y. Después de que quedara eliminado por segunda vez de Gran Hermano, muchos creyeron que Agustín cayó en una especie de realidad paralela cuando se consideró un jugador único en la historia del que se hablará mucho en las próximas ediciones del juego. Un mensaje suyo a Marcos alimento los temores y las sospechas de que algo le pasa. En el posteo, le escribió al salteño que todavía no es momento de ir hacia donde va él, una frase que alertó a todos. En su cuenta de Twitter, que mantiene bastante activa desde que se fue de la casa más famosa del país. Agustín puso textualmente tranquilo a donde yo voy y vos no podés ir, no es tu tiempo. Ya no podés ayudarme más. No tengas miedo, este siempre fue mi destino, una serie de definiciones que llevaron a la gente a manifestar que el muchacho de la plata necesita algún tipo de asistencia. Para sumar más preocupación tanto a sus seguidores como a aquellos que siguen las alternativas del programa a través de Twitter. Siguió en el mismo tono. Las últimas páginas de esta historia no las escribe Frodo. Son para vos amigo mío. Te voy a estar esperando en la cima del mundo para verte ganar. Puso Agustín. ¿De qué cosa está hablando? Abajo del texto, subió una foto del abrazo interminable que se dieron con Marcos cuando Santiago del Moro anunció con la voz ronca con la que grita cada eliminación que Agustín. Frodo desde que pisó la casa de GH, debía abandonar la competición por segunda vez y se supone ahora sí definitivamente. En menos de cuatro meses, parece, forjaron una relación sólida e indestructible. ¿Acaso la única que pudo develar un atisbo sentimental de Marcos? Todavía se recuerda el momento en el que Agustín reingresó a la casa por decisión de la gente en aquel repechaje que le permitió volver junto con Daniela y la Tora. Quienes todavía están adentro. Apenas pasó la puerta de entrada emprendió una veloz corrida que acompañó con un comillas Marcos que seguramente quedará grabado como uno de los momentos clave de esta edición. Agustín está convencido de que su amigo ganará la competencia. Y lo que sucedió ayer pareció darle la razón. En una placa complicadísima donde debió ir mano a mano contra tres grandes candidatos a llegar a la final, Ariel. Julieta y Nacho, el primo fue el hermanito menos votado y el primero que salió de placa. Después de salvarse varias veces, el eliminado fue Ariel, quien ahora podrá encontrarse con Frodo en los distintos programas de TV que visitan los que están afuera.